Porque después de los 40 también se puede amar al mañanero, para vive con cancha, el gallo, toma uno. Mami, esta mañana cuando te paraste, es el dormido para vacilarte con tu bata blanca. Que disparaste, es el que hace frío y agarre el volante, te fuiste pa'l baño, te escuché bañarte, viniste en baño con ese arrebate. Yo sé que vamos tarde, que los niños tienen que pararse. Mami, pero yo no aguanto verte así, revisando esa gaveta en baño, mami. Mira lo que tengo pa' ti, pa'lante, pa'lante mi gallo, mami. Mira lo que tengo pa' ti Pa'lante, pa'lante, mi gallo, mami Mira lo que tengo pa' ti Pa'lante, pa'lante, mi gallo, mami Mira lo que tengo pa' ti Pa'lante, pa'lante Sé que ellos van a regañar Pero yo no aguanto más Y yo no sé que ese tren Pa' mí nos va a dejar No me voy de aquí sin desayunar Ahora Sé que vamos tarde Tarde, tarde, mamá Que los niños tienen que pararse Ya se empezó a parar Pero yo no aguanto verte así Revisando esa gaveta en paño, mami Mira lo que tengo pa' ti Pa'lante, pa'lante, mi gallo, mami Mira lo que tengo pa' ti Pa'lante, pa'lante, mi gallo, mami Mira lo que tengo pa' ti Pa'lante, pa'lante, mi gallo, mami Mira lo que tengo pa' ti Pa'lante, pa'lante Vale la vida, gostoso, fala Dime pra mí, vai, vagabunda Isso, mexe, gostosa, mexe Goza a sua safada, goza Pa'lante, ga'lante, mi gallo, mami ¡Gracias! ¡Gracias!